La Confederación Unida Bioquímica de la República Argentina emitió un comunicado anticipando que habrá cortes de las prestaciones en 20 días si no se actualizan los aranceles. Desde la Federación Santa Fecina de estos profesionales salieron a desmentir la información y aseguran la atención aunque están en proceso de negociación con las prepagas para actualizar valores. No estamos en condiciones de decir que dentro de 20 días vamos a cesar en los servicios o que va a haber faltante de reactivos. Esto último no es cierto. Si reivindicamos el gran costo que están teniendo hoy los insumos que van de verdad, llegan hasta un 400% en lo que va del año lo cual es mucho, sumado a la carga impositiva que tienen los bioquímicos y sumado a otros gastos que por ahí cada gobierno dice bueno, hay que hacer tal cosa, nosotros estamos involucrados en eso. Ahora, no podemos decir que vamos a cortar los servicios y tampoco que va a haber falta de insumos porque esto no está sucediendo. Es más, ayer me comuniqué con Buenos Aires, la Federación Bioquímica de Buenos Aires y ellos están en una posición exactamente igual a la nuestra. No tienen faltante de reactivos y tampoco van a cortar los servicios. Sí, Santa Fe a través de sus instituciones está negociando un sustantivo aumento de arancel con todas las obras sociales y hasta que no terminemos de negociar, nosotros acá no vamos a tomar ninguna medida. Así que quiero transmitirle a la gente que no se alarme, hoy no hay problemas ni decisiones ni de plus ni de copagos, por lo menos en la mayoría de los bioquímicos de Santa Fe, no podemos decir que todos. Otra denuncia realizada por los bioquímicos se refiere a los aumentos indiscriminados en algunos insumos como agujas y reactivos que subieron hasta un 400%. Señalan que esos incrementos son por mera especulación de las empresas. Los descartables, como las agujas, han aumentado un 400%. El país, ya en la década del 90, sabemos por qué, se quedó sin industrias propias. Y ahí hay un poco la explicación de por qué ocurren estos aumentos, porque además no hay muchas empresas que puedan competir en ese mercado. Digamos que es un mercado pequeño y se hacen valer. Esa es una explicación. Y hay otras explicaciones que son por si las dudas. Especulación. Especulación, tal cual. A veces nos ha ocurrido que en empresas nacionales de producción de reactivos los aumentos son superiores a empresas extranjeras. En este proceso que va a haber hasta las elecciones quizás se estabilice. Ahora, ¿cuántos tenemos? 30, 40 días. Y después no sabemos lo que va a pasar. Y si hay balotaje, y bueno, quizás sea un poco más la estabilización jugando con todas estas cosas.